¿Qué tal amigos de AFMedios? Los saludo con mucho gusto la tarde de este día, miércoles ya 31 de marzo del 2021, nos estamos despidiendo de este mes, del tercero del año, rápidamente está avanzando este 2021, sus servidores de Alcáceres y todos los que trabajamos en AFMedios, evidentemente deseamos que usted le esté pasando muy bien, que se vienen días de mucha importancia, de periodo vacacional para algunos, pero para otros también un periodo muy importante en cuestiones de fe, no nos vamos a meter en esos temas, pero simple y sencillamente lo que deseamos es que usted la pase muy bien, que tenga salud, que esté con seguridad y todos esos detalles, ya lo sabe porque al final de cuentas lo más importante es la salud y la vida, bien, pues nos encontramos después de este rollo mareador, nos encontramos a los bordes, al borde de la Laguna del Valle de las Garzas, un espacio que hemos visitado recurrentemente y que ha tenido sus altas y sus bajas, especialmente muchas bajas ha tenido la Laguna del Valle y estamos aquí porque este día esperemos que con la cámara pueda notarse a lo largo de este día ha adquirido una coloración entre rojiza o entre cobriza, no sabría explicarle bien el color, pero normalmente el color de las aguas de esta laguna es entre verde, verde la moza y a veces da la impresión de ser cristalina, a veces da esa impresión, pero este día esperemos que usted lo alcance a apreciar aquí directamente a la vista, yo la puedo percibir de ese color, de hecho varios visitantes a lo largo de esta jornada así lo han notado, vamos a caminar tantito y vamos a tratar de enfocar lo más cercanamente posible que sea para que se pueda dar cuenta de ese cambio de tonalidad, no es la tonalidad normal de esta laguna, pudimos platicar con nuestros amigos de diferentes organizaciones, entre ellas por ejemplo Vigilemos Manzanillo, quienes nos han dado su punto de vista sobre este tema y vamos a ir para allá, para ese punto digo, vamos a caminar tantito para tratar de explicarle lo que nos transmitieron los amigos de Vigilemos Manzanillo, una organización por cierto muy valerosa, muy importante para la localidad, y que en muchas ocasiones nos ha asesorado para los diferentes temas periodísticos que le hemos proporcionado, acá hay el sol por cierto, hay una temperatura bastante agradable en el puerto de Manzanillo, bueno pues de acuerdo a la explicación, aquí se puede ver un poco más rojiza la tonalidad, yo diría también como achocolatada, no sé si sea el término correcto, pero bueno de acuerdo a los amigos de Vigilemos Manzanillo, VIMAC, esta es la segunda ocasión en el mes que este fenómeno se presenta, también ya había ocurrido el pasado, 2 de marzo, y este tema de acuerdo a los integrantes de VIMAC, fue reportado a la autoridad ambiental del municipio teniendo como resultado, de acuerdo, insisto, a lo que difunde VIMAC, Vigilemos Manzanillo, que es un fenómeno provocado por Arqueas, que son un gran grupo de microorganismos, prokaryotas, unicelulares, similares a las bacterias, que no presentan núcleos ni orgánulos membranosos internos, pero que son fundamentales de acuerdo a esto comunicado, a estas, de tal manera que conforman su propio dominio o reino, siguiendo ese comunicado que nos compartió Vigilemos Manzanillo, su presencia en la laguna es provocada por la elevación de las temperaturas en el agua, la poca oxigenación de la laguna causada por la mala hidrodinámica de la misma, no se precisa si el fenómeno o el contacto con el agua, evidentemente no se pueden beber estas aguas, pero no se precisa si el contacto de la piel con esta agua es dañino, pero evidentemente no es recomendable, todo esto repito en la laguna del Valle de las Garzas, un poco más al fondo de la laguna también se puede notar ese color, sin embargo pues evidentemente con la cámara se pierde un tanto, y lo que si alcanzamos a apreciar es lo más cercano que tenemos aquí, el borde de la laguna del Valle de las Garzas, saludamos a toda la gente que nos acompaña en esta transmisión, gracias por su preferencia, Mike Sánchez dice saludos para la gente de Guadalajara, y saludos particularmente para el club de moto Los Bichos de Colima, ahí está el saludo Mike, gracias por seguirnos, caminaremos un poco, me parece que para este costado, para este flanco se puede apreciar un poco más el color, rojizo de la laguna, también puede ser rosáceo, para este lado se aprecia un poco más de ese color, el auditorio nos lo puede comentar, si desde sus monitores, los aparatos receptores, es así, aquí exactamente se ve un poquito mejor, se aprecia mejor dicho, ese fenómeno del cual estamos platicando, si en efecto, acá puede verse un poco mejor, se puede apreciar ese fenómeno, color rosáceo, repetimos, es un fenómeno que se ha apreciado a lo largo de este día, principalmente en los bordes de la laguna, vamos a darle nuevamente lectura, a ese comunicado que ha hecho público, Vigilemos Manzanillo, que es una organización ambientalista, en la localidad, que refiere que este fenómeno, es la segunda ocasión en el mes que se presenta, el pasado 2 de marzo, también reportaban algunos, sobre esta situación, y a su vez fue reportado a las autoridades ambientales municipales, esto se trata de un fenómeno provocado por arqueas, que son un grupo de microorganismos prokaryotas unicelulares, similares a las bacterias, que no representan, o que no presentan núcleos, ni orgánulos membranosos internos, pero que son fundamentales, diferentes, fundamentalmente diferentes a estas, de tal manera, que conforman su propio dominio o reino, su presencia en la laguna, es provocada, por la elevación de las temperaturas en el agua, la poca oxigenación de la laguna, causada por la mala hidroviómica de la misma, ahí está parte pues, de lo que nos han comentado, esta organización, de ambientalistas, que por cierto, hacen un trabajo desinteresado, Angie Fletes, mi amiga Angie Fletes, un saludo muy cordial para ti, espero que esta Semana Santa, la estés pasando muy bien, nos dice gracias por compartir, mi amigo el Güero Martínez, también dice, saludos amigos desde Ciudad Guzmán, si se ve roja, gracias Güero por comentarnos, si, 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 desde este punto, si se ve más roja, o rosa todavía, pues ahí está, el reporte para todos, Verónica Furiosa, dice saludos desde Guadalajara, gracias Verónica, ¿cómo te la vas a pasar esta semana, allí en Guadalajara? Digo, porque Guadalajara, prácticamente se queda vacía, como quiera que la pases Verónica, un saludo muy cordial para ti, a todo el auditorio, recordarle, pedirle encarecidamente, que comparta nuestras publicaciones, dele like, súmese a la amplia y leal comunidad, AF-Medios. Bien, vamos a despedir la transmisión, agradeciendo el favor de su compañía, ahí se puede apreciar, aquí, se puede apreciar en toda su magnitud, el fenómeno que le platicamos, es en esta parte, sin embargo, pues también en otros puntos de la laguna, se puede ver. De hecho, es como si un tinte, alcanzamos a apreciar ese detalle, es como si un tinte ingresara al agua, como si se derramara una tinta color rosácea, por momentos esa impresión nos da, pero bueno, ya serán las autoridades, que determinen, en efecto, cuál es esta situación, nosotros, le exponemos las imágenes, y las autoridades posteriormente, si es que hacen su chamba, pues nos dirán, qué es lo que está sucediendo, otra vez, con esta laguna del Valle de las Garzas, Verónica Furiosa dice, sí, aquí estaremos en su humilde casa, rápidamente te platico, Verónica Furiosa, tengo familia ahí en Guadalajara, y recuerdo que en Semana Santa, la zona metropolitana, Guadalajara, Zapopan, especialmente, luchían vacías, sí recuerdo esa situación, así que pues a gozar de la ciudad, también a mis amigos y hermanos, de la Ciudad de México, una situación similar, bien, Teresita Messina Araujo, dice, buenas tardes, saludos, gracias Teresita, por estarlo sintonizando, su servidor Edgar Cáceres, contento de poderle saludar, acompañarle, mucha información, vamos a estar trabajando, para todos ustedes, lógicamente, en este jueves y viernes santo, sábado de gloria, y el domingo de resurrección, no descansaremos, vamos a llevarle toda la información, y lógicamente, trataremos de, darnos nuestra vuelta por la playa, no trataremos, Dios mediante, allá estaremos, le pedimos, no se acompañe, no se despegue, de aire, momento de despedirnos, tenga la bondad de ser feliz, excelente noche de miércoles, excelente arranque, de periodo de vacacional, de semana santa.